¿Cómo se puede cumplir el Congreso? Voy a dar cuenta de los siguientes documentos, presidente. La diputada señora Camila Rojas reemplaza de forma permanente al diputado Don Alejandro Bernalé. ¿Cómo estás? Y la diputada señora Sofía Sim reemplaza de forma permanente al diputado Don Frank Sauer. Y también discusión inmediata para el proyecto que impulsa la participación de la energía renovable en la matriz energética nacional, viene de la Comisión de Minería. Muy bien, muchas gracias. Le damos la bienvenida a ambas diputadas, a la diputada Sofía y a la diputada Camila. Me alegro mucho que haya más mujeres en esta comisión, así que muy bienvenida a compartir con nosotros. Si no hubieran puntos varios, yo quisiera... Diputado... Me llamo diputado... Sí, presidente. Yo quiero recordarle que cuando estábamos tratando la reforma tributaria, acordamos que una vez terminado íbamos a escuchar a la asociación de la UAF, que hay unos problemas entre el director de la UAF y la asociación, problemas serios de abuso sexual, de abuso laboral. Y la verdad es que pidieron ellos, y estuvieron hoy día en la mañana de nuevo recordándome aquí a mí, que efectivamente había ese compromiso. Yo no recuerdo si pedimos nosotros algún informe al director de la UAF, porque ellos me dijeron que había llegado algún... Ellos habían enviado, entonces no lo sabemos todavía, pero yo quiero recordarle que está pendiente esa... Muy bien, diputado. Esa solicitud. No sé si hay solicitado un informe. Pedimos nosotros, ¿mandamos algún oficio o podemos mandar? Acordamos inmediatamente. Sí, porque lo que pedimos fue lo que se dio una vez el debate de la reforma tributaria, pero no a la UAF. Ya, enviamos unos pisos, si les parece, por unanimidad, para que nos puedan precisar. De todas maneras, diputados, ellos se acercaron hoy día conmigo antes de entrar a la sala, y quiero juntarme con ellos después de la sesión para escucharlos. Independiente de que la comisión acuerde recibirlo. Tomemos el acuerdo de recibirlo, pero como tenemos algunos proyectos con suma urgencia, una vez que se despeje aquello, lo recibimos. ¿Habría acuerdo? Muy bien. ¿Diputado Romero me haya solicitado la palabra? Ah, perdón, diputado Sepúlveda, que me acusan que miro mucho para la izquierda y poco para la derecha. En la mesa. Todavía es tiempo de resarcirse. En la mesa miro mucho para la izquierda y para la derecha. Presidente, algo muy sencillo, ahí le solicito que podamos el próximo martes, y pido que sea el próximo martes, poder colocar en tabla esos proyectos sencillos que vienen en la comisión de vivienda. Viene para ver si tiene alguna incidencia financiera que no la tiene. Pero de todas maneras fue pasada a esta comisión un proyecto que busca obligar a todos los proyectos públicos, con financiamiento público, de vivienda principalmente, que consideren áreas verdes, que estas utilicen árboles y plantas nativas. No tiene ninguna incidencia, porque lo que se destina eventualmente a esa área tendrá que cuadrarse financieramente. Es un proyecto muy bonito, fue aprobado de manera unánime en la comisión de vivienda, y me dicen que giro para acá. No tengo el número aquí a la mano. Estoy recién consultando con la Secretaría de Diputados, ¿acaso el proyecto está ingresado a la comisión? A mí me dijeron que lo habían enviado a la comisión de Hacienda. Hoy día acordaron en mandar un proyecto que no tenía incidencia presupuestaria en la sala. Voy a revisar si es el mío. Pero mire, pero... No, pero ese es el de las ayudas... No, no era el mío. Pero este es otro. No, este es otro. Esto deben haber enviado hace dos meses atrás. Pero mire... Un poquito más atrás. No, el que vamos a ver es el que tiene que ver con las ayudas especiales, que debería mañana ingresar a la comisión si lo despacha hoy día a trabajo. Presidente, pero si estuviera acá, poder colocarlo el martes, porque además el martes va a venir el director nacional de la CONAF, van a venir unos expositores sobre lo que implica el busque nativo y la pertinencia a esto. Entonces, queremos que sea redondo ese día. Acordado. Diputado Romero tiene la palabra. Presidente, yo quisiera, por su intermedio, reconocer y agradecer independientemente el resultado de la votación de la reforma tributaria. Agradecer a la secretaria y a María Eugenia Sebastián el tremendo trabajo que hicieron. Comparado a 941 páginas, 1.272 hojas de... O sea, comparado y el informe de 241 páginas. Realmente fue un tremendo trabajo. Agradecidos, de verdad, porque nos permitió a todos, por lo menos, tener la información en su momento. Y yo fui muy vehemente, presidente, por eso lo hago. También hay que ser pública cuando haces crítica. Pública también las felicitaciones, presidente. Gracias. Y, diputado, yo lo iba a hacer. Y si les parece, si les parece bien, a ver, si les parece bien, si les parece bien, le podemos mandar un oficio al secretario de la Cámara, reconociendo la labor desempeñada por todos los miembros de la comisión, el equipo de ahí. ¿Habría acuerdo para destacar? Muy bien. Para que eso quede en la hoja de vida de ellos. ¿Ya? A diputado Boris. Gracias, presidente. También en relación al proyecto que se dio cuenta recién, que ese es el de energía renovable, ¿cierto? Que creo que también tiene discusión inmediata, o es una urgencia. Y creo que es súper simple también para la comisión, presidente. Creo que es un artículo que sería importante que lo pudiéramos colocar en la tabla también. Sí, acordemos que la presidencia ve con la secretaría el orden para los proyectos que ha planteado el diputado Alexis Sepúlveda y usted. ¿Ya? Diputado, en tiempos varios, yo quisiera, y debo hacerlo porque tenemos un acuerdo político que así ocurra, presento mi renuncia en este momento a la comisión como presidente y quiero pedir la unanimidad de ustedes para que se pueda efectuar inmediatamente la votación para no alargar esto. ¿Ya? Sin embargo, no habría problemas para hacer la elección inmediatamente, ¿no? Acordado. Solamente unas breves palabras. Partir agradeciendo a María Eugenia, a Sebastián y a todo el equipo de la comisión el trabajo muy profesional que por lo menos yo percibí que desarrollaron durante todo el proceso que fui presidente. De verdad, muy valorable, digno de destacar y creo que funcionarios como ustedes le dan prestigio a la institución y a la Cámara de Diputados. Por lo menos yo sentí durante todo este periodo que siempre conté con el apoyo de ustedes que ante cualquier consulta o duda que tuvieran, ustedes fueron muy profesionales conmigo y me hicieron ver y saber qué es lo que correspondía en su momento. Así que mis primeras palabras sean de agradecimiento para ustedes porque muchas veces los presidentes renuncian y se olvidan de quienes lo acompañaron técnicamente durante la gestión. Y en segundo lugar, a cada uno de ustedes, porque creo que manteniendo nuestras diferencias muy legítimas y que son propias de un sistema democrático y que eso expresa la libertad que debe existir en un sistema democrático, que aunque pensemos distinto podamos expresarnos con mucho respeto, la colaboración que sentí de cada uno de ustedes, el apoyo que sentí de cada uno de ustedes, tanto de los parlamentarios proclives al gobierno como de la oposición, creo que eso le da un valor muy especial haber dirigido esta comisión. Consciente de que quién va a asumir, porque ese es el acuerdo que tenemos, es Yael Yoma, nuestra candidata para ser presidenta. Quiero decirles a ustedes que estamos ante dos hechos históricos de esta comisión. Uno, que por primera vez una mujer es secretaria de esta comisión. Nunca antes, en toda la historia del Congreso, una mujer había sido presidenta de esta comisión. Reiga, perdón, secretaria. Es un hecho histórico. A pesar del diputado Lorenzini que se opuso rotundamente a que María Eugenia fuera la secretaria, felizmente usted es la secretaria y en buena hora que es la secretaria porque ha dejado muy bien puesto a las mujeres en ese cargo. Así que es un hecho histórico. Pero a la vez, espero que ocurra, elegimos a la diputada Yael Yoma como presidenta de esta comisión. Por primera vez en la historia de la Cámara de Diputados, una mujer va a dirigir esta comisión. Nunca antes, nunca antes, una mujer había estado a cargo de la presidenta de esta comisión. Y espero que ese evento ocurra. Por eso que estoy muy contento que esté Sofía, que esté Camila, que la misma Yael, porque a esta comisión le faltaba presencia femenina. Y creo que el aporte que ustedes han hecho ha sido extraordinariamente importante, por lo menos en el caso de Yael, que la hemos tenido durante todo el año que yo estuve. Y habiendo estado con Sofía en otras comisiones, sé que el aporte que va a hacer a Camila, porque le seguió la trayectoria, sé que va a ser una tremenda contribución. Así que un agradecimiento grande a cada uno de ustedes, porque creo que fue muy placentero guiar esta comisión. Creo que el trabajo que se hizo con la reforma tributaria fue extraordinariamente valioso, importante, donde mantuvimos siempre la altura de miras independientes de nuestras posiciones y da gusto trabajar en ese ambiente. Y no tengo ninguna duda que a la cabeza de Yael va a mantenerse ese espíritu de respeto en nuestra diversidad. Así que muchas gracias por todo el afecto, cariño y respeto que recibí de cada uno de ustedes mientras dirigí esta comisión. Así que si les parece, iniciaríamos. Sí. Muchas gracias, presidente. Quiero aprovechar la instancia para también hacer un poquito de historia. Lo conversábamos con Gael temprano, con Gael temprano. Yo fui, en el periodo pasado, fui la única mujer en la Comisión de Economía y fui la única mujer en la Comisión de Hacienda después de 16 años. Y creo que eso sentó un precedente, porque hoy día en la Comisión de Economía hay más mujeres, hoy día en la Comisión de Hacienda hay más mujeres. Hemos ido ganando espacios en distintas cosas. Cuando conmemoramos el 8 de marzo, siempre viene a la memoria que antes no votábamos, hoy día sí. Nosotros destacamos mucho las mujeres que trabajan en minería y creo que esto es un hito súper importante para el Congreso. Obviamente le decía también que me habría encantado ser yo la primera presidenta, pero obviamente por los equilibrios en el Congreso, eso es imposible, pero sí es un orgullo que una mujer preside esta comisión. Yo creo que es súper importante de llenar esos espacios porque, aunque ustedes no lo crean, seguimos siendo un país machista y tenemos que esforzarnos el doble y el triple para que nos consideren en estos espacios. Muchas gracias. Diputado Mellano ha solicitado la palabra y después luego el diputado se puede. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que ya son varios años que hemos trabajado junto, presidente, en la Comisión de Economía y en esta Comisión de Hacienda y hemos trabajado bien, tenemos diferencias políticas que son más que visibles, pero la verdad es que nos colocamos de acuerdo en la parte humana como personas, que es lo más importante por el bien del país y creo que eso es lo que denota. Uno tiene sus posiciones y obviamente está en el Parlamento para tratar de llegar a acuerdos, digamos, y no cerrarse en las posiciones. Yo lo felicito por su año. A veces se pasó a tres pueblos, pero volvió. Pero lo importante es que hayamos llegado a acuerdos y hayamos sacado algunos proyectos importantes. Allá a él, que ojalá le vaya bien. Obviamente no tenemos los votos como para poder luchar con la presidencia. Por lo tanto, esperamos que le vaya bien. Va a tener nuestro concurso. Vamos a defender nuestras posiciones, sí, pero con altura de mira. Y no se olvide que también nosotros somos seres humanos y que podemos conversar, ¿cierto?, para poder llegar a acuerdos. A veces van a ser insalvables o intransables, pero están los puentes como para poder llegar a acuerdos. Busquemos los acuerdos en vez de los desacuerdos, así como lo hemos hecho con Jaime. Y creo que hay una mujer, no va a ser sinónimo que no vamos a poder pelear, vamos a pelear igual. Pero vamos a colocarnos de acuerdo por el bien del país. Así que que te vaya bien. Gracias, diputados y fuentes. Presidente, yo quiero decir dos cosas. Primero que es evidente que yo tuve algunas diferencias con usted que fueron más o menos significativas, pero... No las vi, no las sentí. No, seguramente. Pero quiero decirle que yo valoro su experiencia en la conducción de la comisión. Usted es una persona que tiene carrete, como diríamos, y tiene rodaje y eso se notó en esta comisión, a pesar de que en algunos minutos como que ese rodaje se le olvidaba, pero... Sin embargo, yo reconozco que hemos tenido un espacio de conversación muy agradable entre todos y usted ha estado ahí a la cabeza de eso en temas que no son fáciles y no son... Son más bien ásperos, digamos, y como resultó ser la reforma tributaria, además, y sus resultados en la sala, en fin, es una situación compleja. Pero yo quiero agradecerle ese manejo que usted ha tenido de la comisión. Gracias. Y celebro, obviamente, con muchas ganas y con muchas fuerzas, el hecho de que una mujer llegue por primera vez a la presidencia de esta comisión. Cuenta con toda nuestra confianza y todo nuestro apoyo, independientemente, como decía el diputado Mellado, que seguramente vamos a tener diferencias y podamos pelear también en algún minuto. Pero lo vamos a hacer con mucho respeto y mucho afecto. Y con mucha admiración, además. Gracias, diputado Soto. A valorar... Ah, perdón. Ahí me pasé dos pueblos. Me pasé dos pueblos. Tiene razón que de repente me paso dos pueblos. Camila me había pedido la palabra. Gracias, presidente. Bueno, lo primero es decir que yo me vengo recién incorporando a la comisión, pero obviamente he seguido el trabajo que usted ha desplegado. Le agradezco que haya tramitado una reforma tan difícil como la reforma tributaria. No tuvo el resultado que queríamos como alianza de gobierno. Sin embargo, esta comisión hizo un trabajo muy importante y sé que su presidencia ahí jugó un rol clave. Además, usted lo sabemos porque lo hemos visto en la Cámara en distintas instancias. Es una persona con harto coraje, así que yo valoro harto su trabajo. Y lo segundo es decir que me pone muy contenta que nuestra compañera, además que somos compañeras de lucha hace mucho tiempo, vaya a asumir esta presidencia. Así que desearle lo mejor a Gael. Se dice Gael. Yo lo voy a decir para que lo ocupemos bien. Nosotros le decimos Gael. Que Gael Gomas pueda ocupar este cargo. De verdad que me alegra profundamente, pero también como lo decía la diputada Cid, es la posibilidad de que las mujeres estemos en distintos espacios que antes no estaban vetados. Y por lo tanto yo me siento tremendamente orgullosa de que la secretaria, que nosotras integremos esta comisión y por supuesto de que la diputada Gomas vaya a presidir. Creo que es un hecho histórico y que evidentemente requiere también de la conciencia de cada uno y cada una de los que estamos acá, porque a veces pasan cuestiones que son como que pasan piolas, son más invisibles, micromachismos, pero creo que podemos ir aprendiendo juntos y juntas también. Así que toda mi disposición para trabajar durante estos tres años en la comisión de asiento. Gracias diputada. Diputado Raúl Soto. Gracias presidente, agradecerle su gestión también y la buena acogida desde el momento que también me tocó incorporarme a esta comisión que venía trabajando de muy buena manera desde bastante antes. Sin duda que hubieron diferencias, pero creo que siempre se trató de salir adelante con respeto y buscando las mejores soluciones a cada uno de los inconvenientes que se iban presentando. Así que agradecerle, presidente, agradecerle mucho éxito en lo que venga. Creo que el cambio es positivo, que llegue a él una mujer a la presidencia. Creo que le va a ser bien también a la comisión. Espero que así sea. Al igual como el cambio en Renovación Nacional, que Huelva Sofía también es algo muy positivo. No solamente porque es mucho más simpática que Frank, sino que también porque es mucho más inteligente y va a ser un tremendo aporte para la comisión. Pero quiero aprovechar que estamos todos un poco con la guardia de abajo, presidente, para que hagamos también una autocrítica colectiva respecto de lo que pasó hace unos pocos días atrás. Yo creo que esta comisión no ha cumplido su cometido respecto de uno de sus principales desafíos. Y me incluyo, o sea, estoy hablando colectivamente todos quienes estamos representados acá y todo lo que representamos cada uno de nosotros desde el punto de vista de que no entrando en la discusión pequeña que lamentablemente hemos tenido durante estos días respecto de las responsabilidades de uno u otro lado sobre el resultado de la reforma tributaria. Creo que nosotros tenemos que preguntarnos hoy día si cada uno de nosotros quizás pudo hacer un esfuerzo mayor para que esto se hubiese dado de forma distinta, especialmente en esta comisión. Y yo creo que si nos respondemos sinceramente a nosotros mismos, cada uno de nosotros va a responderse que sí. Yo creo que nos faltó, presidente. Yo creo que pudimos hacer un esfuerzo mayor para tratar de construir un acuerdo, un principio de acuerdo en esta comisión que nos permitiera efectivamente tener viabilidad para una reforma tributaria que es necesaria para recaudar y financiar derechos sociales. Y sobre hay diferencias bastante de fondo y también algunas de formas que se pueden abordar con diálogo. Lamentablemente, la primera oportunidad nos la farreamos. Eventualmente vamos a tener una segunda, espero que sí sea, y que esa sí pueda salir adelante. Pero yo creo que hay que aprender las lecciones. Yo me he hecho esa pregunta. Yo llegué a la mitad de la tramitación, un poco me subí al carro del ritmo de tramitación que ya se venía dando a propósito de una mayoría que existe política en esta comisión y que no refleja la realidad de lo que hay en la Cámara de Diputados hoy día. Y eso es algo que tenemos que sincerar. Porque no podemos sencillamente seguir mintiéndonos nosotros mismos y disparándonos en los pies. Yo creo que es momento también para que ambas partes, oficialismo y oposición, podamos también entender que no podemos seguir desaprovechando espacios para tratar de llegar a equilibrios, a puntos de encuentro en beneficio de los chilenos y chilenas, que creo que el objetivo es que todos tenemos acá, más allá de cuál es el camino que cada uno cree mejor para lograrlo. Eso, presidente. Disculpe si me extendí. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Romero tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, bueno, para nada hay un misterio que yo mantuve siempre, una misma posición respecto a la reforma tributaria, que fue yo creo que el tema que nos consumió casi todo el año. Yo quiero darle las gracias, presidente. Esto lo hago a título personal. Primero porque creo que usted siempre me permitió, a mi sector, por lo menos, que me expresara todas las veces que quise hacerlo. por lo tanto, yo no puedo decir jamás que aquí hubo un intento de censurar o agallar mi visión. Pude expresarme desde el principio hasta el final en contra de la reforma, pero usted me dio siempre el espacio. Yo quiero agradecerle eso porque eso es parte de la democracia y usted lo respetó. Entonces, yo le quiero desear lo mejor y también quiero desearle lo mejor a la presidenta que se incorpora. Yo, obviamente, no pertenece a mi número. Probablemente no voy a votar por usted, pero sí voy a hacer todo lo posible por mantener el buen espíritu y el buen ambiente que hay acá. Yo le quiero decir, presidente, que me ha tocado ver otras comisiones y de verdad, con los mismos integrantes hay un trato muy distinto en otras comisiones y yo siento que, no sé si Dios me bendijo, estar en dos comisiones, Hacienda y Salud, donde las relaciones interpersonales son fantásticas. Acá siempre ha habido mucho respeto. Tenemos discusiones ideológicas bien fuertes, pero nunca se ha faltado el respeto entre los diputados y eso yo creo que tenemos que mantenerlo porque es la única manera también de entender para mí la democracia. Yo separo mucho la ideología de las personas. Yo voy a ser súper fuerte muchas veces con las ideas de algunos, pero jamás voy a tocar a la persona porque para mí la persona es sagrada, la persona humana es sagrada. Sea hombre o sea mujer, es sagrada, no se toca. Las ideas las podemos pelear, pero las personas no. Y por eso, muchísimas gracias y le deseo lo mejor a la presión. Gracias, mire. Diputado Boris Barrera. Sí, bueno, aprovechando el impulso también de todos los discursos de darle la despedida al presidente, saludarlo por su tremenda gestión. Ya teníamos la experiencia en otras comisiones de su presidencia y la verdad es que fue muy acertado el haberlo tenido este primer año en donde tramitamos yo creo una de las reformas más complejas que de repente se tramitan aquí en el Congreso. el resultado del tiempo que estuvimos más de seis meses el tremendo informe que elaboró la Secretaría o sea una una reforma que que hubiera sido difícil haberla tramitado como se tramitó sin la experiencia que usted tiene presente. Así que quiero saludarlo por eso y darle la bienvenida también si es que aquí acordamos finalmente el que pueda asumir la presidencia Gael y como lo han manifestado ya misma yo recuerdo también cuando cuando Sofía llegó aquí a la comisión en el periodo anterior la primera mujer y que ahora sea también este importante hecho histórico para Chile para la historia del Congreso en que una mujer pueda asumir la presidencia de una de las comisiones más complejas e importante sin desmerecer a las demás de las que funcionan aquí dentro del Congreso así que desearle todo el éxito compañera y que y vamos que confiamos en usted diputadas diputados permítanme ah perdón diputado gracias presidente simplemente sumarme a las palabras que se han esgrimido anteriormente de manera transversal agradeciendo su su gestión al mando de esta comisión en un momento complejo saludar también a nuestra compañera Gael Yeoman por asumir este gran desafío darle la bienvenida a Sofía también a esta comisión y ojalá que a partir de este punto de inflexión que hemos experimentado desde la semana pasada también podamos tal como dijo el diputado Soto saldar algunas deudas pendientes que tenemos y podamos actuar con la mayor responsabilidad política posible por nuestro país muy bien diputado me pidió la palabra gracias presidente a los que nos ha tocado ser presidente usted es decano de esta comisión usted es decano darle conocimiento que creo sin desmerecer en las otras comisiones que es una de las comisiones más complicadas y complejas de dirigir realmente más de alguno ya nombre pero de algún miembro de algún partido me ha dicho mira yo soy presidente de este partido pero creo que la comisión de Hacienda es más complicada que manejar un partido por lo que se está jugando y por la cantidad de trabajo que tiene y la responsabilidad y si a eso le sumamos que en el caso suyo le tocó más encima tener en la tabla la reforma tributaria creo que se hace mucho más complicado y en ese sentido respetando las distintas ideologías los distintos componentes de la comisión de Hacienda yo quiero agradecerle a usted personalmente porque creo que tuvo la visión la experiencia sobre todo de poder subir bajar los ánimos cuando de repente se podían haber tensionado y eso no es fácil y había también mucha expectación yo creo que había mucha gente mirando lo que estaba pasando en la comisión de Hacienda había mucha responsabilidad de todos los niveles por lo tanto mayor mayor éxito en el sentido suyo porque realmente esto no podía terminar bien terminó bien en el sentido digamos de que se llegó a una votación yo reclamaba mucho espero que no que no vamos que no sigamos con eso pero la discusión inmediata tuvimos casi ocho meses en que no pudimos participar en la sala porque estábamos funcionando paralelamente en la mañana y después en la tarde digamos como el diputado Cifuente también reclamaba eso y efectivamente eso muestra el ritmo que tenía la comisión de Hacienda y bueno se llegó digamos a la votación y también aprovecho de darle la bienvenida a la diputada Yohmann como como desafío grande de lo que estoy diciendo de la comisión de Hacienda y como marcar también un hito como mujer digamos manejando la comisión de Hacienda así que mi mejor deseo para usted el diputado el presidente Jaime Naranjo como también para la nueva presidenta Yael Yohmann y y respecto a lo que decía el diputado Soto si muy cortito si yo creo que es bueno entre todo hacernos una autocrítica en el sentido porque los equilibrios son bastante febles digamos y y creo que hay que trabajar más para poner más puentes que levantar el muro y eso yo creo que es un gran desafío que nos demanda hoy día el país gracias diputado quiero diputado Alexis Sepúlveda muy breve presidente usted me conoce lo conversamos siempre tenemos ya una larga amistad felicitarlo por el trabajo se lo dije también de manera personal es una comisión compleja la más importante sin duda de del congreso en mi opinión acá se ve y se discute la ley más importante de la república que es la ley de presupuesto así que eso agradecerle también todas las preocupaciones y los espacios creo que todos tuvimos la posibilidad de opinar más allá de nuestras diferencias y por cierto esperando el resultado de la votación que estoy seguro va a ser a favor de Gael desearle también toda la suerte y la ponderación que se necesita para conducir una mesa uno cuando conduce la presidencia lo conversamos también más que tomar partido que uno lo tiene por cierto tiene posiciones políticas lo que uno tiene que garantizar es que efectivamente se produzca la discusión se produzca la la presentación de todas las posturas políticas serán la mayoría las que finalmente decían al interior de la comisión cuál es la que triunfa y por lo tanto estoy seguro porque conozco a Gael de que eso va a ser así y que va a dar garantía a todos los sectores de los espacios de los tiempos necesarios y también yo creo que de un desafío que en algo los boza Raúl de la urgente necesidad que tiene esta comisión porque aquí presidente y don Gastón que ya yo diría que ya más tiempo en esta comisión en esta comisión se generan grandes acuerdos no esperamos necesariamente a la construcción de acuerdos en otros lugares que también son súper valios y legítimos pero se hacía un esfuerzo durante todo el periodo anterior generar acuerdos en esta comisión y creo que tenemos que seguir avanzando en ese acuerdo en esa lógica para permitir darle viabilidad a los proyectos y en eso cada uno tiene que dejar una parte sin duda en el camino así que un abrazo gigante compañero Naranjo y presidente de la comisión y fuerza a las nuevas funciones que va a asumir mi querida colega Gael Llobal gracias bueno muchas gracias diputado Ramírez solamente lo informo de que yo he presentado mi renuncia hay un acuerdo unánime para que se pueda elegir la nueva presidencia de la comisión y yo les quisiera pedir a ustedes porque estamos frente a un hecho histórico de que por primera vez una mujer va a presidir la comisión de hacienda porque esto queda en las páginas de la historia que haya unanimidad en este caso particular entendiendo las diferencias de cada uno que podamos tener pero creo que el gesto de que la misma comisión por unanimidad elige a la diputada Yael Yoma creo que eso queda en las páginas de la historia entonces yo pido generosidad y abusar de la confianza de cada uno de ustedes y abusar de la confianza porque creo porque creo porque yo porque yo creo que son momentos históricos que quedan escritos en las páginas yo sé yo sé que estoy abusando de la confianza de ustedes lo que pasa es que yo comparto su apreciación sobre lo importante que es que asuma una mujer y nosotros queríamos proponer la candidatura de Sofía entonces tenemos un problema muy bien se entiende es que no sabía que iban a postular a la diputada Sofía entonces ponga en votación yo sabía que me iba a decir eso entonces ponga en votación María Eugenia allá si yo creo que si se puede hacer no ya mejor porque tanto papelito bien no hagamos la mano alzada bien quienes están por votar por la diputada Yael Yoma levanten la mano ocho votos los que están no hay que hacer la democracia hay que quienes están por apoyar a la diputada Sofía así levanten la mano y se abstiene el diputado muy bien muy bien entonces la comisión acuerda elegir a la diputada Yael Yoma como presidenta diputada asuma mucha suerte que le vaya superadamente bien tenemos que hacer una actividad después hay una ceremonia la próxima ya acordado acá la comisión no ya bueno lo primero sí vamos a dejar pasar los invitados igual quería agradecer el respaldo primero porque en estos tiempos es complejo que los acuerdos se cumplan pero creo que es importante el valor de la palabra y que acá se vio el compromiso de los parlamentarios teníamos un acuerdo y eso se vio verificado y quiero partir por ahí por quienes me apoyaron pero también por quienes tuvieron otra opción pero que sin embargo dieron la unanimidad para hacer este trámite más rápido por cierto que me llena de orgullo ser la primera presidenta de la comisión de hacienda en la historia de la cámara diputada diputada como bien decía la diputada Cid y también la diputada Rojas a nosotras se nos hace más difícil la tarea de poder ocupar este tipo de cargos porque hay una forma cierto de hacer política que a buena hora se ha ido dejando atrás para que la participación política de las mujeres se vaya fortaleciendo en los distintos espacios instancias y que más importante cierto que en la comisión de hacienda que es un espacio de decisión tan relevante respecto a la ley de presupuesto vimos recién cierto ocho meses de trámite de la reforma tributaria también reconocer el trabajo de la secretaria que también me llena de orgullo poder compartir también la labor conjuntamente reconocer a la diputada Sofía Cid que en el periodo pasado estuvo acá cierto representando una visión política pero también a las mujeres todo el periodo estuvo rodeada cierto de puros compañeros hombres y eso no es menor a mí me tocó un año así que comprendo perfectamente bien la experiencia pero de todas formas acá se dio un espíritu y también una relación agradable que por cierto fue gracias a la dirección que tuvo la presidencia el diputado Jaime Naranjo a quien agradezco además el respaldo y también la labor continua que ha tenido que de verdad durante esos meses tuvimos bastante diferencia a veces se acalora los debates pero sin embargo el diputado Naranjo tiene esa capacidad que espero además poder también tener dentro de esta presidencia de poder generar un ambiente que sea amable para todas y todos nosotros así que en eso yo también espero colaborar y aprender cierto de la experiencia que tuvo el diputado Naranjo en el año anterior respecto a lo que mencionó el diputado Soto yo comparto la necesidad de construir primero un tema pendiente porque a pesar de ese trabajo que nos llevamos ciertos meses de elaboración de votaciones además de la mesa técnica en donde nuestros asesores estuvieron también dialogando tenemos una tarea pendiente respecto a la discusión tributaria y esa tarea pendiente es nuestra como parlamentarias y parlamentarios de esta comisión de hacienda y poder llegar a un acuerdo en esa materia es un desafío común y que además creo que debemos también ponernos en disposición de seguir trabajando de no renunciar a la posibilidad de contar con un pacto tributario que genere también más justicia y mayores recursos para las necesidades que tiene la población y en ese sentido quiero proponerles generar primero un diálogo para ver cómo mediante distintas propuestas que pongamos sobre la mesa vamos a llevar a cabo ese debate hay propuestas que tiene el gobierno que de hecho alguna de ellas se ha dicho que se quiere avanzar más aceleradamente algunas de ellas están en el congreso por ejemplo en el caso del royalty que también vamos a tener que ver en esta comisión otras tienen que ver por ejemplo con las rentas regionales también podemos discutir sobre los impuestos que vengan a proteger la salud esa es la agenda que se tiene en el gobierno pero yo me imagino también que hay agenda que puedan tener los parlamentarios de esta comisión e ideas respecto al pacto tributario y que es importante tener la disposición y al menos en mí cuentan con eso de poder escuchar y de poder ver cómo podemos avanzar en esa materia yo también creo que dentro de ese ámbito de propuesta se había levantado en el año pasado como posibilidad se ha implementado en otros países el impuesto a las utilidades de los bancos también lo podemos estudiar conjuntamente pero yo en esto no me quiero arrancar con los tarros creo que cualquier propuesta que se pueda llevar a cabo o implementar debe ser discutida en el seno de la comisión de hacienda así que mi propuesta también es que generemos una instancia de diálogo abierta que si queremos proponer también invitados a esta comisión lo hagamos y también tener un diálogo más fecundo con el senado con la comisión de hacienda del senado generar una instancia común entre diputados de esta comisión de hacienda y los senadores de hacienda del otro lado y que nos sentemos a conversar sobre el pacto tributario porque finalmente esta suerte de disputa entre dónde se toman las decisiones o dónde se toman los acuerdos nos lleva también a enfrentarnos a dilatar o a generar ciertas diferencias en donde no las hay y yo creo que en esto podemos también tener un espíritu que demuestre que trabajar conjuntamente por el país es posible y por cierto que en mi caso la perspectiva de poder mejorar la calidad de vida y las condiciones de las mujeres también va a estar dentro de la agenda que me parece relevante que pueda llevar a cabo la comisión así que muchas gracias muchas gracias al presidente también saliente vamos a hacer ahí la ceremonia en donde le vamos a poder reconocer también la labor y bueno a seguir adelante con el trabajo de la comisión sí hacemos pasar a la visita y aquí el diputado o tú sí hola sí ahí pueden hacer el cambio bueno bienvenidos bienvenidos hubo un cambio hicimos ahí nuestro proceso muchas gracias muchas gracias no fue todo democrático y en votación nos tomamos el poder bueno le damos la bienvenida con el objeto de continuar con la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje que fortalece la resiliencia al sistema financiero y su infraestructura boletín número 15.322 guión 05 con urgencia calificada de suma por eso tenemos como invitados este ya ok del ah quería un punto vario quería un punto vario ya si no hay problema podemos darle el punto vario para antes de iniciar sí diputado tiene la palabra muchas gracias presidente y felicitarla obviamente porque un hecho histórico de tener la primera mujer no es cierto en la comisión de hacienda aplaudible como se puede decir espero que siga motivando a muchas mujeres para que entren en la política porque lamentablemente debo decir que no muchas se motivan porque es duro es difícil también hay muchos sacrificios que hay que hacer espero que también sea bien transversal también la forma de llamar no es cierto a muchas mujeres a que se integren en este mundo ok dicho eso y justamente por algo que dijo usted que tiene que ver con los impuestos no se están haciendo le quiero hacer la siguiente proposición la voy a leer para no equivocarme estimada presidenta saludándola cordialmente a usted y a cada uno de los integrantes de la comisión me presento para exponer una situación que en lo personal me inquieta profundamente tuve la oportunidad de reunirme con representantes de la asociación chilena de líneas aéreas y de la asociación internacional de transporte aéreo quienes me expusieron sus inquietudes sobre la tramitación del proyecto de ley sobre impuestos verdes en la industria aérea me gustaría que ellos hablaran aquí porque justamente en la fallida reforma tributaria fueron invitados pero solamente fue monólogo no pudieron entregar su información técnica para que se pudieran tomar buenas decisiones con respecto a lo que voy a exponer a continuación estas organizaciones solicitan hace un tiempo al ministerio de hacienda una audiencia para poder abordar este tema esta temática dado que no tienen suficientes antecedentes de la iniciativa legislativa y les genera gran preocupación considerando el fuerte impacto que para ellos tienen como gran antecedente lograron obtener información por parte del ministerio de transporte quienes les anticipó que el impuesto que se pretende afectar es al combustible del transporte aéreo a grandes rasgos se estiman que las externalidades que se podrían generar con la concreción de este proyecto resultarán en un incremento en el valor de los pasajes aéreos desincentivando con ello el turismo y en particular los viajes hacia las zonas extremas y zonas aisladas de la cual yo también represento y vivo sin mencionar el desmedro directo de esto a los trabajadores de las aerolíneas esto a su vez genera preocupación puesto que afecta el incentivo de inversión en tecnologías que apunten al cuidado del medio ambiente considerando que existen varios temores por parte de los actores del rubro y no extienden suficientes antecedentes siendo muy relevante despejar estas inquietudes solicito amablemente que tenga bien considerar recibir una audiencia de la asociación chilena de líneas aéreas y la asociación internacional de transporte aéreo muchas gracias se lo agradezco gracias presidente me han pedido varios la palabra de todas formas respecto a los impuestos verdes es una parte de la reforma que aún está por ingresarse entonces en el momento en que vayamos a ver el proyecto de ley por parte del ejecutivo perfectamente los podemos escuchar y se ha recibido diputado Naranjo presidenta gracias solamente para corregir la información que se le entregó al diputado están absolutamente equivocados no ha sido presentado ningún proyecto son los impuestos correctivos que se llaman y los va a ingresar ahora en abril el gobierno así que para que usted le transmita a aquellas personas que están señalando aquello que están en un profundo error y equivocación y que esta comisión en segundo lugar nunca tuvo ninguna dificultad para escucharlo y son porque ese tema en particular no ha sido visto en la comisión así que le entregaron más la información y corríjalos porque equivocadamente se hacen interpretaciones erróneas que dañan el prestigio de las instituciones así que le digo ok diputado como yo me reuní con ellos la información que yo tengo es directamente de los afectados y en algo tienen razón el proyecto va a ser ingresado lo que pasa es que han pedido audiencia desde hace un tiempo y no se la han dado y sería bueno que ellos pusieran aquí para justamente entregar la información con respecto a eso si los impuestos son correctivos pero como vemos que se cayó la reforma tributaria lo más probable que hay que ahí dilucidar cierta situación y sería bueno escucharlo porque no de hecho ellos me plantearon que fueron llamados fueron llamados por Hacienda pero fue un monólogo no pudieron entregar ni siquiera información técnica y hay mucho desconocimiento con respecto a la industria porque si bien ustedes saben no existen los aviones eléctricos o para cambiar ese tipo de tecnología entonces hay que trabajar en eso para que justamente lugares de zonas extremas como tiene nuestro país y zonas aisladas también no sean afectados por el precio de los combustibles y este tipo de impuestos eso más que nada muchas gracias diputado diputado Soto diputado Cifuente sí presidente yo quiero expresar mi molestia porque aquí se están haciendo suposiciones que son absolutamente falsas el proyecto no ha sido discutido no se conocen los detalles lo único que hemos visto aquí es que en la introducción que hizo el ministro de Hacienda hace ocho meses dijo que habría una de las componentes habría impuestos correctivos no mencionó ninguna ningún aspecto específico entonces a mí me da la impresión de que aquí alguien se está poniendo el parche ante la herida presidente lamento que que haya se haya producido esta equivocación estimado diputado y por su intermedio me sumo a las palabras del diputado Naranjo en el sentido de aclararle a las personas que le contaron esto que hay una equivocación al menos en eso vamos a mandar de todas formas una respuesta formal por parte de la comisión de Hacienda señalando lo que también señalan los diputados porque es cierto el proyecto no ha sido ingresado y en su momento lo vamos a escuchar como todo el resto de las organizaciones y quien lo solicite en esta comisión diputado Ramírez presidenta a todos los que estamos en esta comisión nos consta que el diputado Naranjo cuando fue presidente de la comisión siempre tuvo la mejor disposición de recibir a todas las organizaciones que pedían audiencia yo tengo la impresión que en este caso el mensaje quizá lo estamos entendiendo mal esta organización tuvo la oportunidad de ir al Ministerio de Hacienda conversaron con el Ministerio de Hacienda de acuerdo a lo que dice la carta el Ministerio de Hacienda expuso por lo tanto ellos tienen información entregada por Hacienda probablemente de cómo vienen de Hacienda entiendo yo que fue un monólogo o de transporte para aclararle Presidenta se pidió audiencia a Hacienda y no los recibieron por lo tanto con respecto a eso así es al Ministerio de Hacienda por eso quizá se confundió el diputado Naranjo el ministro Marcel no los atendió de hecho los llamaron y fue un monólogo sobre la exposición sobre la reforma perdón eso se comunicaron con el ministro de transporte y ello les dio un bosquejo de lo que podía hacer y por eso quizá se haya confundido también exactamente pero esto se arregla escuchándolos ok no hay problema les vamos a responder que los vamos obviamente a recibir en su momento cuando tengamos el proyecto porque quieren conversar sobre el proyecto y así podemos también enviárselo cuando lo tengamos diputado Soto gracias presidenta reiterar las felicitaciones por la presidencia y sí manifestar la preocupación también es complejo y entendiendo y por cierto acogiendo el requerimiento diputado Teao creo que es bueno responder formalmente verdad que se les va a escuchar y que está toda a la disposición de la comisión de entender su problemática y tratar de de abordarla de la mejor manera posible cuando se tramite el proyecto pero me parece complejo que se estén a priori instalando conceptos respecto de algo que todavía no conocemos y que probablemente va a traer un debate bien profundo en los próximos meses pero pero que no conocemos porque no se ha presentado ha sido un anuncio muy general respecto de de algo que sabemos que va a venir pero sobre lo cual al parecer hay algunas informaciones no oficiales que han sido entregadas por parte de algunos personales del gobierno lo cual también me preocupa yo quiero pedirle presidenta que oficiemos a las personas que hacen la solicitud para efectivamente acoger la solicitud en el momento en que se tramite y en el contexto de la audiencia pública de la tramitación de los impuestos correctivos en su momento y probablemente también al ministro transporte para aclarar la situación efectivamente de por qué se están entregando ese tipo de informaciones extraoficiales previo al conocimiento público o incluso privado ¿verdad? respecto de un proyecto que es tan complejo como es bueno me parece podemos también recabar el acuerdo en esta materia primero de enviar esta nota de respuesta a la organización ahí usted nos puede dar diputado los detalles para poder comunicarnos con ellos si hay acuerdo perfecto y respecto a invitar al ministro de transporte para aclarar el asunto también si les parece ok ya acordado gracias diputado ok entonces ahora pasamos a la orden del día tenemos como invitados desde el Banco Central presidente subrogante el señor Alberto Naudón junto con el fiscal señor Juan Pablo Araya la gerente de la división de política financiera señorita Rosario Celedón y el gerente de infraestructura y regulación financiera señor Gabriel Apadici no sé si lo dije bien pero ok así que le damos la palabra bueno en primer lugar felicitaciones presidenta por su nombramiento y por su intermedio agradecer a la comisión por esta invitación a presentar nuestros puntos de vista respecto de este importante proyecto de resiliencia financiera déjenme partir con una pequeña introducción para el contexto de las cosas que voy a comentar acá como ustedes saben la ley orgánica en su artículo tercero establece que el banco central de chile junto con velar por la estabilidad de los precios debe también velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos no, no, ese otro es el de la CMF sí, a ver si nos lo pueden imprimir también y nos lo puedan pasar ah, que lo envían al WhatsApp ok perfecto puede continuar muchas gracias presidenta bueno, entonces como les decía la ley orgánica establece que nosotros tenemos por una parte esta obligación de velar por la estabilidad de precios típica cosa de los bancos centrales sobre la inflación pero también establece la obligación de velar sobre el normal funcionamiento de los pagos internos y externos esta segunda parte de nuestro mandato se refiere tanto a lo relacionado estrictamente con el sistema de pago es decir con todo el entramado verdad que existe para permitir que uno traspase valor particularmente valor digitalmente a otro agente económico pero también se refiere a aspectos más generales que están relacionados con la estabilidad financiera en términos más amplios en particular se refiere a la provisión de liquidez y al asegurar el buen funcionamiento de algunos mercados financieros claves tales como el mercado monetario que básicamente es deuda de corto plazo el mercado de renta fija que es deuda de largo plazo y el mercado cambiario no todavía no voy a eso ahora para cumplir con este objetivo que nos pone la ley orgánica la ley faculta al banco central a proveer distintos servicios financieros a algunos actores del mercado financiero específico dentro de esos servicios para fines del tema que vamos a tratar y al cual las láminas se van a referir en un rato más yo quisiera destacar los siguientes cuatro en primer lugar faculta al banco central a abrir cuentas de liquidación en el banco central a algunas instituciones esto es muy similar a lo que las personas comunes corrientes hacemos en un banco comercial con nuestras cuentas corrientes el primer servicio que damos nosotros abrimos algo así como una cuenta corriente a alguna entidad en particular entidades que se dedican a los pagos la segunda atribución el segundo servicio que damos relevante para esta discusión tiene que ver con otorgar algunas facilidades de liquidez que están asociadas a estas cuentas esto es distinto de la cuenta corriente misma tiene más que ver o es más similar a una línea de crédito o una línea de sobregiro estas facilidades no son solo eso también hay unas que están diseñadas como para sobregiro cosas de corto plazo y también hay unas que están diseñadas para cosas que toman plazo un poco más largo pero creo que es bueno tener en la mente que en el banco central algunas instituciones que están autorizadas por la ley pueden tener una cuenta corriente y una línea de sobregiro la tercera el tercer servicio que nosotros proveemos que es importante para la discusión de este proyecto de ley tiene que ver con la provisión de liquidez de emergencia esto es algo distinto a lo anterior porque estas son herramientas básicamente de crédito que se otorgan a ciertas entidades en momentos muy complicados donde existe algún problema transitorio de liquidez entonces a diferencia de las facilidades de liquidez más generales esta provisión de liquidez de emergencia típicamente de un contrato bilateral del banco con esa entidad que está en en problema por último la ley también nos faculta para comprar y vender activos en el mercado abierto en el mercado secundario y eso probablemente ustedes lo han lo recordarán distintas intervenciones que hemos hecho en distintos mercados verdad y eso todas esas intervenciones caben dentro de esta lógica que nos permite comprar y vender activos en ciertos mercados por cierto no son cualquier activo son típicamente activos de deuda bancaria y en caso excepcional una ley que ustedes verdad aprobaron durante el 2020 modificó la constitución para permitirle al banco central comprar papeles emitidos por el gobierno en casos súper excepcionales de inestabilidad financiera de estos cuatro servicios que les mencioné las cuentas corrientes esta cosa es asimilar las líneas de crédito los créditos de emergencia y la posibilidad de comprar activo en el mercado secundario yo diría que el primero de esto esto de abrir cuentas corrientes es particularmente importante para el mundo de los pagos es bien técnico este problema pero creo que una forma fácil quizá un poquito general pero fácil de tratar de explicar qué es lo que hay acá atrás es imaginarse que por ejemplo yo le quiero hacer una transferencia a la Rosario de plata y tenemos distintos bancos entonces yo voy a vía web o con mi tarjeta o lo que sea le voy a indicar a mi banco que le transfiera dinero a la Rosario y eso va a ocurrir yo le digo que le transfiera mil pesos van a descontar de mi cuenta mil y le van a sumar mil a la Rosario ¿cuál es el problema? que ahora a mi banco le tiene que de alguna forma pasar los mil pesos al banco al lado y eso lo hacen de una forma muy similar a la como nosotros traspasamos plata entre nosotros pero lo hacen a través del banco central en ese sentido el banco central funciona como el banco de los bancos y a través de las cuentas que tiene el banco central ellos se pueden traspasar las platas que se originan en las acciones de pago y transferencias privadas ¿transferencias físicas? no transferencias electrónicas principalmente ¿verdad? entonces la idea ¿verdad? de que nuestras transacciones personales generan obligaciones entre bancos obliga al final a buscar un sistema para que esas obligaciones que se generan entre bancos se liquiden porque solamente cuando se liquiden esas esas obligaciones podemos decir que el pago se completó ahora esto básicamente es lo que probablemente ustedes han escuchado creo que la presentación del ministro Marcel la vez pasada habló de eso esto es lo que cuando es lo que llamamos tener acceso al sistema LBTR tener acceso al sistema LBTR básicamente significa poder pagarse entre banco a través de estas cuentas que tienen en el banco central ahora esto si ustedes lo pueden asimilar como una cuenta root porque simplemente yo deposito plata en un lugar y la puedo mover de mi cuenta al banco al lado el segundo de estos servicios que mencioné yo que es más parecido a una línea de crédito por decirlo así tiene que ver con líneas de sobregiro de crédito para cubrir posiciones que a veces quedan descalzadas es muy común verdad que un banco un día reciba mucho más pagos de los que sus clientes hacen entonces va a tener que pagarle más al otro banco y a veces puede no tener la suficiente liquidez y por lo tanto el banco central también les otorga acceso a liquidez para completar esos pagos por supuesto la exigencia es para acceder a una cuenta root no son las mismas que la exigencia es para acceder a una cuenta corriente con línea de crédito en el caso del banco central también es así las exigencias para abrir una cuenta de liquidación obviamente van a ser menores que las exigencias si además a esa cuenta de liquidación se le agrega la capacidad de acceder a crédito en particular verdad cuando uno no solamente da acceso a tener una cuenta root digamos donde uno puede tener un saldo para transar sino que además entrega la posibilidad de acceder a liquidez provista por el banco central obviamente el banco central va a exigir un estándar de información distinto unos requerimientos verdad de capital y liquidez a esos a esos participantes que van a ser distintos y muy importante el banco central siempre que presta plata por poco que sea lo va a hacer pidiendo un colateral porque los bancos centrales no se pueden exponer al riesgo que no les paguen entonces todas nuestras operaciones son contra colaterales y es por eso que diferenciamos estos dos tipos de servicios una cosa es el servicio simplemente de cuentas de pago que sería asimilable a esta cuenta root y otro es el servicio más completo que incluye acceso a líquido los préstamos de emergencia es una cosa un poco distinta porque no son servicios generales estandarizados para todos los participantes del sistema son medidas muy excepcionales que se producen en momentos de tensión financiera para una institución en particular y por lo tanto son a diferencia de lo anterior son operaciones bilaterales con condiciones específicas ¿verdad? y que son bien diseñadas digamos para cada caso específico ustedes podrán seguramente han visto lo que pasó en Estados Unidos con este banco Silicon Valley bueno ahí tenemos un caso la FED intervino ¿verdad? o negocio al principio con ese banco que es una cosa particular no es general es cierto pero pero solamente como ejemplo si quieren después podemos discutir las implicancias de eso pero me alejaría un poco de la presentación bueno el ministro Marcel habló recién sobre esto y yo comparto su opinión de que los bancos los bancos locales están preparados para esto y no debería haber un contagio mayor bueno yo quisiera recalcar eso sí que el hecho que el banco central tenga estos servicios ¿verdad? no significa que deben ser entendidos como sustitutos de las soluciones de mercado al revés son un sustituto y de hecho al banco central también le importa mucho y hace bastante trabajo para lograr que los mercados funcionen bien si a un banco le falta plata porque recibió ¿verdad? un descalzo entre los pagos que hizo y los pagos que le hicieron bueno lo natural también es poder ir a otro banco y pedirle plata por el día ¿verdad? para cubrir esa posición entonces no es que nosotros seamos un sustituto perdón un sustituto de las cosas bendigo sino que somos un complemento al buen funcionamiento y eso va a ser importante porque este proyecto de resiliencia no solamente tiene elementos que amplían las atribuciones del banco en estas materias sino que también tiene elementos que tratan de que el mercado funcione mejor las dos cosas son importantes ahora sabemos que a veces los mercados no funcionan bien y por eso es importante que el banco central tenga herramientas ¿verdad? para para intervenir en esos mercados y lograr su buen funcionamiento de esto tenemos vasta experiencia todos nos recordamos ¿verdad? las medidas que tomó el banco por ejemplo después del estallido social 2019 o durante el COVID ¿verdad? y no solo el COVID sino todas las secuelas que tuvieron los retiros de ahorros previsionales etcétera ok ¿dónde está el problema? ¿y por qué creo yo que este este proyecto de ley va a ser un proyecto de ley importante? parece que va a echar ahora en el país sí sí diputado prenda el micrófono gracias dos preguntas una ¿a qué tasa de interés presta el banco central a un banco que le faltó plata en un día digamos y cuál es el tiempo promedio en que el banco paga esa deuda hay dos tipos de operaciones principales una es si tengo un descalce durante el día y esa y ahí se presta sin sin tasa hacer interés porque es durante el día pasa plata en la mañana te la devuelven en la tarde y el segundo que es ya al día siguiente lo que se llama un préstamo overnight ese préstamo típicamente es tiene un extra sobre la tasa de política monetaria un extra de 25 puntos base entonces si la tasa de política monetaria como el caso hoy día es 11.25 sería 11.50 pero tiene un pequeño castigo respecto de la tasa de mercado porque uno busca incentivar las soluciones de mercado y no reemplazar al mercado ¿verdad? pero en caso que por el que motivo lo hicieron tarde o no pudieron que se yo nosotros prestamos la plata pero una tasa un poco mayor de la misma manera si le sobra tomamos esa plata a una tasa un poco menor un poco un poco menor para incentivar el mercado y luego diputados y fuentes presidenta siguiendo en este ejemplo tan diáctico que estás haciendo la exposición ¿cuánto es la línea de crédito que tienen los bancos? bueno ¿a cuánto se les puede? la gracia de esta línea de crédito más que tener un monto es una línea contra colateral entonces si me traen un colateral lo suficientemente grande y de la calidad exigida por el banco yo les presto contra ese colateral entonces más que tener una línea ese sentido es distinto a lo que uno hace con el banco porque el banco no le pide a uno una garantía específica cuando usa su línea de crédito acá como les mencioné los bancos centrales no corren riesgo de no pago y por lo tanto si prestan plata aunque sea poco aunque sea por un día o por una noche digamos siempre es contra colateral y por lo tanto el tamaño de la línea tiene que ver con la capacidad que tenga ese banco en este caso de llegar el colateral suficiente diputados y fuentes perdón perdón sí sí responde primero y le doy al tiro la palabra diputado los colaterales son típicamente su micrófono perdón se apaga cuando el colateral típico son papeles de gobierno o sea libres de riesgo son papeles del banco central nosotros también emitimos nuestra propia deuda y se pueden traer y bonos bancarios que son básicamente los instrumentos que están permitidos por la ley que el banco pueda tener ahora es importante nada diferencia de línea pero creo que es importante hay operaciones de crédito con colateral en las que se pueden traer papeles del gobierno y hay operaciones que vamos a hablar un poco más adelante que se llaman de repo en que más que un crédito uno compra un papel con un compromiso de venta posterior nosotros no podemos comprar papeles del gobierno excepto en circunstancias especiales y por lo tanto en esas operaciones de repo no sirven los papeles de gobierno como se comilla colateral no colateral pero para hacer esa operación operaciones de crédito en general si sirven porque sirven como prenda para esas operaciones diputado si fuente si presidenta gracias para entender bien ustedes estiman que durante el día el banco no hace una utilidad ¿no es cierto? porque no le cobran cero interés entonces quisiera que me respondiera a eso digamos si la estimación es que no hace utilidad durante el día eso significa durante 24 horas ¿no es cierto? menos de un día 23 horas 50 minutos que es la mesa del dinero ustedes saben que puede ser muy muy significativa un banco y lo segundo es ¿cuál sería la razón por la que no cobran ese interés digamos no sé si me entienden la diferencia entre las dos cuestiones el micrófono esto no son 23 horas mientras mientras está abierto el LVTR ¿verdad? que son bastante menos que eso el LVTR que era de las 9 y se era de las 4 ¿no? de las 5 de las 9 a 5 y las posiciones de descalce suelen ser de un periodo bastante más corto que eso ¿verdad? y tienen mucho más que ver con la operación de los pagos financieros ahora además los intereses normalmente se cobran por día entonces como estas son operaciones de menos de un día es usual que no se cobre el interés no yo simplemente quisiera aquí no tengo los números en la cabeza pero no significa un costo financiero o un beneficio financiero muy considerable sino esto tiene mucho más que ver con lograr un financiamiento continuo y con hacer un sistema de pago que sea dinámico y no se tranque diputado cerrante perdón el micrófono acaba de decir que estima que no es un beneficio considerable entonces a mí me gustaría que por favor presidente a través por su intermedio usted nos pudiera hacer llegar eso que estima que no es considerado vamos a hacer llegar por su intermedio algún cálculo asociado a esto y también los argumentos legales que existen para para tener un instrumento que durante el día algunas horas no no paguen gracias sí antes que ingresemos en el fondo del tema aquí número cuatro cuatro temas en los cuales puede una institución estar con el Banco Central en cuentas de liquidación en Banco Central a instituciones facilitadores de liquidez promoción de liquidez de emergencia compras de repo a ver este este proyecto que estamos viendo nosotros tiene un apellido que se llama COPEUCH no sé si las otras van a poder hacer o no entrar igual que COPEUCH entonces la pregunta es este proyecto permite abrir cuentas corrientes a los emisores no bancarios regulados que son fiscalizados por la CMF en caso de situación de emergencia también pueden ellos hacer o solamente es banco dos cosas me voy a referir en detalle a quienes van a poder acceder a quienes o quienes podrían potencialmente acceder a las distintas facilidades del proyecto pero quisiera dejar una cosa que a mi juicio no comparto su opinión de que este es un proyecto que tiene nombre y apellido nosotros llevamos discutiendo en el Banco Central por largo tiempo la necesidad de modernizar los servicios que damos y de ampliar algunos instrumentos que tiene el Banco Central para lidiar con los problemas de liquidez en algunos mercados por cierto no es solamente nuestra opinión las distinto análisis y análisis técnicos que le hemos pedido a instituciones que no tienen nada que ver con Chile digamos Fondo Monetario Banco Mundial entre otras también coinciden en que estas son medidas útiles e importantes para una mayor resiliencia del sistema financiero en general ahora es cierto y me voy a referir a esto un poco más adelante que lo que se refiere a las cooperativas de ahorro y crédito como hay una divergencia y una heterogeneidad muy grande dentro de ellas esto va a terminar beneficiando hoy directamente a una en particular que tiene el tamaño lo suficiente y las condiciones de otros indicadores de riesgo acorde con lo que se requiere para que el Banco Central pueda otorgarle líneas de liquidez pero esto bajo ninguna circunstancia ¿verdad? impide que otras empresas del mismo rubro que vayan tomando tamaño y cumpliendo con los requisitos necesarios se incorporen también a esta medida entonces les voy a explicar bien por qué se requieren ciertas características que dejan afuera algunas cooperativas y meten otras y eso se lo voy a explicar más perfecto si me había pedido la palabra también no solamente para ahí sí está perfecto solamente para complementar que la razón por la cual no se cobran intereses por la operación intradía es porque la ley establece que en Chile los intereses se vengan día por día el Banco Central no puede cobrarle a una institución intereses por una operación que es dentro del día y a su vez las instituciones financieras no le pueden cobrar y de hecho no le cobran a sus clientes intereses por las operaciones que realizan con ellos a menos de un día ok perfecto tiene la palabra muchas gracias presidente de todas maneras vamos a hacer llegar una cosa más formal que explique por qué eso es la modalidad en que nosotros entregamos esa facilidad bueno como les decía ¿dónde está el problema actual y el problema que esta ley que este proyecto de ley viene a solucionar o mitigar la ley orgánica hoy día le permite al Banco Central entregar estos tres estos cuatro los tres primeros servicios que era básicamente estas como cuentas corrientes y acceder a liquidez ya sea de la forma habitual o de emergencia esos tres servicios hoy solo se le pueden entregar a los bancos comercial y es cierto que la ley permite en algunas cosas más específicas entregar algunos de estos servicios a otras entidades pero muy acotadas hoy día las contrapartes centrales pueden abrir cuentas corrientes en el banco pero no tienen acceso a liquidez por ejemplo esto que parecía totalmente razonable al inicio de los 90 cuando el mercado financiero era claramente distinto al que tenemos hoy día parece completamente limitado y poco adecuado a un mercado financiero mucho más complejo fenómeno obviamente que no solo chilenos sino también mundial en particular verdad hoy tenemos varios y potencialmente muchos más proveedores de medios de pago que no están relacionados con los bancos y como les dije acceder al LBTR es muy importante para dar un buen servicio de pago entonces hoy día si usted no es banco tiene esa desventaja verdad de no poder acceder al LBTR que lo deja verdad en una situación de difícil competencia con los bancos que proveen medios de pago y que si tienen acceso al LBTR por otra parte verdad han aparecido nuevos agentes en el mercado que necesitan liquidez y que cumplen con los requisitos que normalmente uno asumía que solo tenían los bancos las cooperativas de ahorro verdad y préstamos es una de ellas hoy día en particular COPEUCH es lo suficientemente grande toma una cantidad de depósitos importante verdad como pensar que tiene un rol más relevante en el sistema financiero y es natural que acceda a que tenga que acceder o que pueda acceder a la liquidez del Banco Central obviamente las mismas condiciones de seguridad y regulación verdad que corresponda por último también hemos visto otras entidades que están totalmente fuera de nuestro perímetro por decirlo así y que si son y que hoy día nos damos cuenta que si pueden requerir acceso a liquidez por ejemplo las AFP en el caso de los retiros ahí el fenómeno verdad era muy complejo porque les pedimos a la AFP que liquidaran una gran cantidad de activos en un tiempo muy limitado eso obviamente iba a tensionar los mercados de tal manera que al final iban a tener que vender los activos a un precio muy bajo eso pasa cuando todos vamos a vender algo no hay mercado bueno lo podemos vender pero un precio muy bajo con consecuencia obviamente negativa no solamente para la gente que se quedaba con sus fondos que iba a ver que los activos en sus fondos bajaban pero al final la gente que iba a recibir el 10% iba a recibir una cosa menor porque cuando los liquidaran el valor de su activo iba a ser menor bueno el banco central no puede financiar a una AFP y por eso en ese minuto lo que se implementó fue esta cosa que se llamó el CCBP y si bien en su aspecto financiero logró solucionar el problema de la liquidez legalmente es una cosa bien distinta porque son dos contratos diferentes ¿verdad? uno de compra otro de venta bastante más engorroso que si la ley hubiera permitido de alguna forma proveer liquidez a la AFP habría sido obviamente mucho más sencillo no nos estamos poniendo lería frente a otro retiro sin embargo sabemos que estas cosas pueden pasar por otras razones y por lo tanto esa experiencia claramente nos lleva a pensar que es una buena idea ampliar los instrumentos del banco central han aparecido también otras entidades que hoy día son importantes que los 90 no eran estas cosas que llamamos infraestructuras de mercado que son entidades ¿verdad? que hacen un poco la pega intermedia entre por ejemplo los pagos y la liquidación final son cámaras de compensación por ejemplo o bueno u otras que también hoy día por el tamaño que tienen tienen un rol más sistémico y es razonable que también tengan acceso a estas facilidades de liquidez por esto el proyecto de resiliencia ahora sí ahora echamos a la presentación espero que esta introducción me ayude a explicar por qué este proyecto nos parece muy bueno perdón presidente entonces quiere decir que lo que yo le pregunté porque no estaba dentro de los tres o sea aquellos emisores no bancarios porque están regulados por la CMF no pueden hacer esto hoy día no pueden es que eso tiene que prender el micrófono el proyecto hace yo diría podemos pensar que hace cuatro cosas principales hay otros temas que va a haber la CMF después cuatro cosas principales de un punto de vista de la actividad del Banco Central lo primero es que le va a permitir a entidades no bancarias en particular cámaras de compensación emisores y operadores de tarjetas de pago cooperativas de ahorro y crédito de cierto tamaño hacia arriba y que cumplan ciertas condiciones ¿verdad? acceder a cuentas de liquidación en el sistema LVTR cámaras cámaras esto es muy importante especialmente para el caso de los emisores y operadores de tarjetas de pago y otros ¿verdad? proveedores de pago porque les va a permitir competir de manera más competitiva más justa con los proveedores de pago actuales y esto es muy importante porque cuando pensamos en el mercado de pago lo que estamos viendo en los últimos años es un montón de innovación y un montón de actividad de actores que no son bancos en el sistema de pago y eso ha ayudado a que los sistemas de pago sean mejores más eficientes más rápidos con grandes beneficios a la población durante el COVID lo vivimos vimos cómo aumentaron todas las verdad los pagos online y el comercio online ahora si queremos potenciar esa competencia y esa innovación es muy importante que la cancha esté pareja y uno de los elementos centrales es permitirle a las instituciones ¿verdad? que cumplan con los requisitos a acceder a la liquidación en el banco central si no tendrían que hacerlo a través de los bancos pero eso es curioso eso sería raro tener que acceder a través de tu competidor ¿verdad? entonces creo que creemos que esto en esa dimensión obviamente ayuda ahora en el caso de las entidades de contraparte central que hoy día sí tienen acceso a cuentas de liquidación y en las cooperativas de ahorro que cierre la algo ah perdón no no si no pudiera quitar lo que significa cada una de estas entidades aquí que están en la primera columna para los neófitos como yo que es una cámara de compensación entre otras por favor tiene nuestra parte central puede prender el micrófono no 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 hay problema no yo lo único que les digo que me encantan estos temas así que si me ponen a hablar miren miren voy a poner el le voy a poner ejemplo que a mí me sale más fácil de explicar que el de los pagos menoristas que es muy similar al que al que al que les di al principio si yo le quiero pagar a Rosario verdad a través de mi cuenta del banco lo voy a pagar con un billete eso sería mucho más fácil pero si le quiero pagar usando mi cuenta corriente mi cuenta Ruth lo que yo voy a hacer ya sea con una transferencia bancaria directamente en el computador o cuando uso mi tarjeta de débito por ejemplo lo que yo estoy haciendo es mandándole un mensaje a mi banco verdad que diga résteme tanta plata de mi cuenta y un mensaje al banco de Rosario que va a decir auméntele tanto verdad que va a pasar después de eso bueno mi banco va a estar por decirlo así feliz porque ahora me debe menos plata a mí porque en mi cuenta hay menos plata pero el banco de Rosario va a estar medio complicado porque le acreditó plata a ella y ahora necesita que se la pasen entonces vamos a ir después a lo que se llama la liquidación y en esa liquidación básicamente en las cuentas que tiene el banco central se van a traspasar la plata ahora imagínese usted que eso pasa millones de veces en el día verdad entonces no queremos hacer millones de operaciones directas con el banco central entonces existen unas entidades que están entre medio que van tomando notas si usted quiere de todas estas transacciones y van haciendo el neto porque así como yo le pagué a ella otra persona de su banco me puede haber pagado a mí entonces estas entidades que se llaman cámaras de compensación van haciendo el neto y cada cierto tiempo dependiendo lo que diga la legislación van con los netos que se deben entre banco a liquidar entonces el sistema se divide si usted quiere en dos partes verdad vamos a liquidar no cada vez que se produce una operación sino cada cierto tiempo y entre medio esta entidad esta entidad que va por decirlo así calculando los saldos ya no no intermedia en el sentido que no toma dinero verdad pero va calculando los saldos es un poco más complicado hay ciertas garantías verdad porque si hace el cálculo por lo tanto tiene que tener un capital y una regulación porque si se equivoca digamos tiene que de alguna forma arreglar el problema pero 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 no es un intermediario en el sentido que no está captando plata de un lado para prestarse el otro sino que está haciendo más bien el neto eso creo yo que es la forma más fácil de explicar antes tú te acuerdas que no sé son muy jóvenes ustedes pero giraban un cheque en una localidad demoraba como siete días en llegar el cheque al banco que correspondía cierto y hacían canjes a través del banco central en distintas partes esto es lo mismo pero online cierto más rápido y en el momento digamos porque antes se demoraba cada día se canjeaban los cheques los bancos en una oficina y cerraban iban todos con un maletín y se canjeaban el banco en un lugar digamos y de ahí se iba en camión en camioneta a la ciudad donde estaba el cheque original y ahí había todo un proceso ahora es todo online siete días para que llegara el cobro sí así es bueno apagarle el neto sí yo sé usted ahora está al lado ve los sufrimientos que tenemos los que no somos presidente la pregunta es estas cámaras de compensación como usted las denomina son privados son organizaciones instituciones privadas que le prestan un servicio al banco central o a los bancos no le prestan un servicio a los bancos o sea instituciones privadas que le prestan un servicio a los bancos instituciones que por lo demás digamos están en todos los temas financieros del mundo que después ellas van a requerir un servicio del banco central para la liquidación final ¿verdad? pero ellas le prestan un servicio a los bancos haciendo el neteo llevando por decirlo así la cuenta y después que llenen esa cuenta hay que ir al banco central a liquidar ¿a qué le cobran al banco a liquidar a liquidar a un instituto a un instituto ¿sí? ¿con una comisión por en verdad no no si no tengo las tarifas en la cabeza ni cómo se pagan pero pero sí o sea los bancos no 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 en verdad no no así como los que son participantes de las cámaras tienen que financiarla no, no, no somos si se pregunta si el Banco Central es el que financia el funcionamiento de las cámaras no, no es así el banco, pero hasta ahí es una relación entre el banco y la cámara entre los bancos comerciales y la cámara, que obviamente con lógico exactamente la comisión y después ellos entonces se inscriben en la comisión y ustedes tienen algunos requisitos que establecen y un privado puede armar ok, están regulados gracias pero estas cámaras ¿podría un dueño de un banco ser dueño de una cámara? ¿sí? pregunto voy a dejar al fiscal aquí estas cosas más técnicas ¿está la pregunta para el mercado financiero? sí, normalmente lo que se utiliza es la figura de la sociedad de apoyo al giro bancario o sea, la ley la faculta a los bancos para crear estas SAC o sea, apoyo al giro bancario justamente para que les presten servicio a ellas mismas entonces, por ejemplo Transbank es una SAC las cámaras de compensación también son SAC y son entidades que le prestan servicio a los bancos y que le cobran una tarifa por esos servicios entonces efectivamente hay una suerte de comisión un FIG que se les cobra cuando ellos hacen estas operaciones con la cámara lo que pasa es que la cámara después cuando tiene calculados sus saldos netos para efectos de traspasarlo a las entidades correspondientes eso lo hace a través del sistema LVTR del Banco Central entonces ahí se produce la interacción con nosotros y por eso que se le se plantea darle acceso también a la cámara para efectos de que ella pueda hacer esta liquidación a través del sistema de liquidación bruta del Banco Central y por lo cual el Banco Central también cobra o sea el Banco Central no presta este servicio de forma gratuita hay una tarifa y hay una comisión que se cobra por cada operación que se realiza en ese sistema Presidente ¿y hoy día cómo se hace? sin esta ley sin esta ley la caja perdón la cámara calcula los saldos y le dice a los bancos que tienen que apagarse entre ellos y los bancos van al LVTR porque ellos van de manera directa ellos pueden ir claro así es y los no bancarios tienen que ir al banco y decirle a su banco que haga esa esa transacción ahora como dice el fiscal es natural y así ocurre que sean sociedades de apoyo al giro las que participan en este negocio pero no es exclusivo y no está prohibido que otros entren de hecho hay interés ahora para ciertos pagos específicos más bien en el mundo de las fintech de cámaras especializadas que estarían intentando también echar a este negocio los pagos y en ese sentido si le damos acceso al LVTR cumpliendo con todas las condiciones que se requieran vamos a lograr una mayor competencia en el mundo de las cámaras y eso va a ser beneficioso obviamente para todos las entidades de contraparte central son muy parecidas a las cámaras pero tienen más que ver con el mundo de los instrumentos cuando yo compro y vendo instrumentos financieros ahí también se producen en verdad muchas transacciones al día también hay que llevar un saldo ahora no más que solamente ya el saldo también hay que llevar quién es el dueño de cada instrumento cómo se hace el traspaso de propiedad y estas entidades están cumplen un rol muy similar al de las cámaras pero orientado al mundo de los instrumentos financieros ¿no es cierto? ¿y por qué ahora se le debiese dar acceso? ahí ya está mostrando la argumentación del proyecto de ley exacto si me permite punto B muy complejo es que el problema es que en el banco en el banco central nunca se apaga esa es la costumbre no imagínese no se entendería nada no crea las discusiones nuestras también complicadas bueno presidenta como les mencioné el primer punto es dar acceso no a facilidades de liquidez sino simplemente a estas cuentas de liquidación y tiene una lógica especialmente fuerte en materia de competencia para hacer que actores que no sean bancos puedan competir con fuerza en este mercado ahora algunas de estas en particular las entidades de contraparte central y a las cooperativas de ahorro y crédito de un tamaño hacia arriba es decir que de una u otra manera se parezcan a un banco por su tamaño y por la regulación respecto de ciertas cosas de riesgo y otras cosas ¿verdad? el proyecto propone no solo darle las cuentas corrientes por decirlo así sino que también darles acceso a las facilidades de liquidez déjeme aquí primero referirme a la pregunta verdad suya ¿por qué le exigimos cierto tamaño y por qué exigimos ciertas condiciones? bueno porque el banco central está prestando plata y para prestar plata uno tiene que verificar ¿verdad? que la institución a la que le está prestando tenga el tamaño adecuado para poder responder tenga las condiciones adecuadas ¿verdad? de solvencia y que tenga información a la CMF que nos permita verificar todas esas herramientas y que tenga acceso a colaterales entonces en ese sentido lo que se ha establecido es un monto mínimo de patrimonio de 800.000 UF que es como similar al mínimo tamaño que puede tener un banco ¿verdad? hoy día hay cerca de tres instituciones que cumplen con ese monto COPEUCH lo cumple sobrado la más grande pero hay tres instituciones que cumplen con ese monto y en principio si las dos que vienen después de COPEUCH lograran llegar cumplir otros requisitos que tienen más que ver con información con ciertos ratios de riesgo que si yo también van a poder acceder a estas facilidades en el caso de las entidades de contraparte central ellas tienen un rol que podríamos llamar más sistémico si por alguna razón ¿verdad? llegaran a quebrar no fueran capaces de qué sé yo por un problema de liquidez no por un problema de solvencia el problema que se generaría que se generaría en el sistema financiero sería muy grande por el tamaño que tienen y el rol que juegan entonces en ese sentido parece una buena modificación darle acceso a estas facilidades de liquidez lo que a su vez las va a obligar a entregar más información más transparente ¿verdad? en la entrega de esa información y más fácil de regular porque entran a este perímetro más exigente que es el perímetro de aquellas entidades que tienen acceso a las facilidades del Banco Central en ese sentido sin lugar hay un aumento de la resiliencia el diputado Sáez gracias presidenta simplemente consultar por esas otras cooperativas que más o menos estarían en condiciones de optar a este sistema me imagino OrienCop LibreCop algunas como de esa naturaleza y ¿qué proceso tienen pensado suponiendo que aprobamos esta ley ¿verdad? para que en el fondo estas cooperativas o estas entidades puedan entre comillas acreditarse y cumplir con los requisitos que la ley va a emanar para poder optar a este sistema ¿lo han esbozado de algún modo o todavía todavía no? Si no es problema presidenta por ciento y medio preferiría que esa respuesta se la diera a la CMF cuando viene que viene después porque hay una materia que sin lugar a duda es más atingente a su actuar que el nuestro El diputado Naranjo también tiene una duda Ocurrió la posibilidad que algunas quebraran y que estas modificaciones justamente están para evitar ¿hubo ese riesgo en algún momento de que se pudiera ese colapso o no hubo riesgo como lo planteó usted como una posibilidad entonces mi pregunta es estamos esto reactivo digamos estamos reaccionando ante esa eventualidad que en algún momento pudo haberse generado en nuestro sistema o es para evitarlo perdón que pero creo que no es menor lo que si no pudo pero podría y de hecho hay eventos internacionales porque las entidades de contraparte central tomaron un rol muy importante en lo que fue la crisis financiera global y fueron las entidades más resilientes donde justamente todo se estresó mucho el que existieran estas contrapartes centrales significó reducir los riesgos porque las contrapartes tenían el pago-contrapago que se llama y podían netear y se reducían todos los riesgos pero a su vez el riesgo estaba acumulado entonces en estas entidades de contraparte centrales que efectivamente tuvieron todos los resguardos garantías para el cumplimiento de sus contratos y resultaron ser bastante resilientes y lo que hemos visto nosotros por la experiencia internacional y el tamaño que tiene nuestro mercado hace cada vez más urgente e importante que estas entidades tengan hoy día acceso a liquidez de hecho fue a modo anecdótico de las primeras preocupaciones que tuvimos yo estaba en el Banco Central en aquella época cuando tuvimos los problemas en que se gatilló aquí en términos locales digamos vino la pandemia y vino bueno dónde podrían producirse estrés financiero fue de las primeras cosas que surgieron ah tenemos que tirar contraparte central sin acceso a liquidez en el Banco Central no pasó nada no hubo ningún tipo de estrés pero no nunca sabe lo que lo que pueda llegar a pasar y de hecho era una de las preocupaciones que estaba como pendiente de abordar y estas medicaciones apuntan a esta eventualidad a una eventualidad claro de que quisiésemos tener la contraparte central aún más robusta hoy día es bien robusta nosotros como CMF fiscalizamos a esta entidad están sujetas a regulación aprobamos las normas de funcionamiento van con consulta al Banco Central pero es un un peldaño más que nos sentiríamos todos más tranquilos si lo tenemos implementado si les parece vamos a seguir con la presentación para que pueda terminar a raíz del tiempo y que también pueda pasar después de la CMF a presentar muchas gracias presidenta bueno un tercer aspecto que en el que innova este proyecto verdad es que mejora el marco legal para realizar operaciones repo del Banco Central con entidades financieras hoy día que es una operación repo lo básico es tú necesitas financiamiento entonces yo te compro un instrumento con lo cual te paso los pesos ¿verdad? ¿minar un parco? claro y pero tú te comprometes a comprármelo de vuelta ¿verdad? en tantos pesos la diferencia va a ser obviamente como es parecido al interés ¿verdad? entonces ¿por qué se hace así? bueno hay varias razones algunas razones legales que hace que sea en el mundo es más simple tiene la gracia también de que yo me yo me hago dueño de ese colateral ¿verdad? y eso da una una fortaleza mayor ¿verdad? en caso de no pago y es una operación muy común y central en cualquier mercado financiero mundial ¿ya? ahora en Chile el Banco Central las hace muy comúnmente con los bancos comerciales de hecho la forma más común quizás de dar liquidez a los bancos comerciales en el día a día o liquidez más habitual tiene que ver con este tipo de operaciones pero no tenemos autorización hacer esas operaciones con entidades financieras que no sean bancos como les mencioné a raíz de los retiros de ahorros previsionales nos hubiese encantado haber podido hacer un repo con las AFP porque habría sido mucho más sencillo solucionar el problema tuvimos que ¿verdad? hacer esta este 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 procedimiento especial que se llamó el CCBP que es mucho más engorroso legalmente tiene más fricciones ¿verdad? entonces esto es una buena idea pueden haber otras entidades ¿verdad? que en el futuro quizás necesiten el financiamiento que hoy día no lo podemos dar entonces lo que esta normativa hace es que mejora el marco legal y además abre el espacio para hacer repo a todas aquellas entidades que participan en la SOMA que básicamente es el sistema de operaciones de mercado abierto que tiene el Banco Central y esas son muchas más bueno diputada sí diputada sí diputada rojas tiene una consulta lo vamos a hacer excepcional porque no ha pedido la palabra entremedio así que sí presidenta disculpe ha estado muy interesante la presentación y sé que es un poco desordenado hacerlo así pero por último dejo planteada la pregunta y quizás después o el Banco Central o la CMF lo pueden responder yo creo que van a tener que venir de nuevo es que tiene que ver con la repo con estas operaciones en específico porque entiendo yo que la idea del proyecto de ley es incentivar su uso dando certezas jurídicas pero mi consulta en específico es que algunos autores señalan que el uso de estas de estas operaciones habría incidido en la crisis del 2008 como que este mercado en definitiva fue gatillado digamos por corridas en este mercado en específico el de las repo entonces mi consulta es qué medidas hay que tomar para evitar ese tipo de situaciones como digo no es necesario que me respondan ahora pero por último para dejar la pregunta planteada a raíz de esta diapositiva eso gracias presidenta le voy a responder su pregunta voy a tratar de ser lo más claro posible porque es un tema complicado a raíz de la el cuarto punto que me parece a mí muy relevante en este proyecto porque este proyecto no solamente se limita a entregar mayores facultades al banco central que es lo que he estado mencionando hasta ahora sino que además modifica algunos elementos legales ¿verdad? que a nuestro juicio van a permitir mejorar el desempeño del mercado de capitales privados por decirlo así donde no participa el banco central necesariamente tanto en su tamaño lo va a hacer más profundo y más líquido dentro de esas modificaciones todas aquellas que tienen que ver con el perfeccionamiento del marco legal para operaciones entre privados ¿verdad? son muy importantes porque de alguna forma van a dar mayor certeza jurídica a este mercado y van a permitir que se desarrolle parte de las razones por las que no se ha desarrollado hoy día es porque hay ciertos temas legales jurídicos que a los participantes de este mercado les genera cierta incertidumbre y eso tiene que ver con bueno son aspectos súper técnicos y específicos creo que no sé si Solange va a refirir a esto después pero pero sí se refirió el ministro Marcel tiene que ver con estas cosas de lo ¿cómo se llama? el tratamiento que hace insolvencia bueno pero ahora yendo a su pregunta ¿qué más hay que hacer de legislación en este mercado para que sea seguro? bueno hay muchas experiencia mundial y a raíz de la crisis financiera hemos aprendido un montón de cómo ir haciendo que este mercado sea más seguro cada país tiene sus particularidades y hay que adecuar esas ideas pero usted tiene razón que en particular el mercado monetario sufrió fuertemente fue causa de problemas durante la crisis financiera pero como preguntaba el diputado Naranjo uno no solamente puede aprender de los problemas locales uno aprende mucho y mucho más de los problemas de los otros entonces no quiero ir a los detalles de esto si quiere después podemos volver sobre este punto pero de todas maneras si le puedo asegurar que la experiencia de la crisis subprime ha sido tomada en cuenta cuando uno elabora las condiciones en las que trabaja el mercado por último el segundo elemento que contiene esta norma y que también nos parece relevante desde un punto de vista de mejorar el funcionamiento de los mercados financieros privados en este caso los que no participan necesariamente del banco central esta idea de clarificar la forma de reportar las transacciones cambiarias al servicio de impuestos internos esto sin lugar va a contribuir al proceso que llamamos de internacionalización del peso y eso es importante porque nosotros queremos que el peso sea una moneda más líquida y más transada eso obviamente le da más seguridad a las transacciones en peso y además va a ayudar a tener un mercado cambiario en sí mismo más profundo con más participantes y por lo tanto también más seguro en resumen presidenta yo diría que a nuestro juicio este proyecto da un paso importante en resumen presidente a nuestro juicio este proyecto da un paso importante en aumentar la resiliencia del sistema bancario tanto porque expande las capacidades del banco central para afrontar episodios de estrés financiero porque aumenta la competencia en ciertos mercados donde la innovación es muy importante y además profundiza algunos mercados claves para el funcionamiento general del sistema financiero al removerse estas fricciones que hoy día están presentes el proyecto a su vez protege bien las funciones del banco central considerando tanto los resguardos financieros como legales adecuados que permiten una operación segura y coherente con nuestro mandato porque no se trata de avanzar vestiendo un santo si vamos a vestir otro por ejemplo es muy importante que se siguen exigiendo colaterales para cualquier operación de liquidez ese requisito no ha disminuido y en el caso de las entidades que se están incorporando a nuestros distintos servicios se exige una regulación robusta y una supervisión experta adecuada que nos asegure que con la contraparte que estamos trabajando es una contraparte adecuada nuestra valoración positiva de este proyecto seguro que no les va a sorprender porque como señaló el ministro Marcel en esta misma comisión muchas de las ideas centrales detrás de este proyecto tienen su origen justamente en nuestro análisis de la experiencia local e internacional pero preocupaciones que resurgieron con fuerza durante el COVID pero es importante también notar que esta preocupación no solo nuestra y del gobierno que hizo transformó nuestras preocupaciones en este proyecto sino que también son consistentes con el análisis y las recomendaciones de distintas instituciones multilaterales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial y coinciden con la idea que siempre ha guiado al Banco Central y me atrevería yo también a sumar acá a la CMF de ir adecuando a nuestro país a los mejores estándares internacionales o sea nada es lo que estamos proponiendo de lo que se propone acá son cosas que no ocurran en los mercados financieros más desarrollados eso Presidenta creo que con eso gracias sí yo Presidenta gracias yo me imagino que el trabajo prelegislativo fue fruto de la experiencia del Ministro de Hacienda como Presidente del Banco Central y trabajó con el Banco Central y con la Comisión me imagino es decir aquí se han recogido todas las inquietudes que ustedes han planteado y le hicieron ver a las autoridades que había que corregir muy bien buen trabajo juntemos las preguntas gracias Presidente Presidenta lo que pasa es que no me contestó lo que dijo me iba a contestar después de si los emisores no bancarios regulados y formalizados por la CMF iban a tener acceso a esto o no la 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 Cámara de Compensación que ya lo vimos que lo que era la entidad contraparte la emisora de tarjeta pero no yo efectivamente estamos hablando de la Copobuch capta de su propio capital en este momento y plata del público yo estoy hablando de los tiene banco y tiene está en esa en esa posibilidad pero hay algunos otros que son más grandes que Copobuch pero no tienen bancos y no sé si ellos van a estar en esta en esta posición de que efectivamente como son regulados por la CMF y y y si tienen acceso o no a este a este sistema a ver eh el proyecto es bien específico en en señalar qué instituciones tienen o tendrían acceso a los distintos servicios del Banco Central en particular ¿verdad? eh diferenciando diría yo entre los eh servicios que son meramente de proveer cuentas de liquidación a los cuales por ejemplo eh proveedores de medios de pago de distinto tipo pueden acceder y eso como mencioné debería potenciar la competencia en ese mundo y lo distingue de los del acceso a los servicios de liquidez del Banco Central respecto de esos servicios es bien específico en señalar que son las eh entidades de contraparte central que hoy día solamente tienen acceso a cuentas de liquidación que van a acceder también ahora y ciertas cooperativas de ahorro y préstamo que cumplan con ciertas condiciones el proyecto no innova en otras dimensiones que den acceso ¿ah? Dale Sí lo que pasa es que hay que distinguir en lo que en lo que respecta a este servicio que llamamos de acceso a la cuenta corriente que es el acceso al EBTR el el proyecto de ley viene a complementar una cosa que ya está en desarrollo por parte del Banco Central que es que hace poco se emitió una regulación aplicable a cámaras de compensación de bajo valor que son las cámaras de compensación de bajo valor son cámaras a las cuales concurren ya no solamente los bancos sino que otros agentes que participan en el mundo del sistema de pago y dentro de ellos se encuentran los emisores no bancarios de por ejemplo tarjetas de crédito o tarjetas de prepago ¿y por qué digo que este proyecto de ley viene a complementar esa iniciativa que ya está en desarrollo? porque lo que hace es que faculta al Banco Central para abrirle cuenta en corriente y por lo tanto acceso al EBTR a las sociedades administradoras de esas cámaras y también a las instituciones financieras no bancarias participantes de ellas para el solo efecto de que puedan liquidar a través del EBTR los saldos que a su vez se liquiden o se compensen a través de esas cámaras de compensación para ese solo efecto si se le está dando acceso al sistema del EBTR y a las cuentas corrientes del Banco Central pero no a financiamiento no a liquidez antes de continuar porque no sé si habrán más preguntas pero estamos cerca de las 5 de la tarde yo le quería pedir disculpas pero tuvimos el tema del cambio de la presidencia con anterioridad y poder invitarles para la próxima sesión de la próxima semana a la CMF y así también invitar al Banco Central si les parece poder venir mañana tenemos otros proyectos que tienen discusión inmediata y este tiene suma urgencia por lo tanto tenemos que discutir los otros proyectos para poder avanzar entonces lo tendríamos que dejar para la próxima semana y lo dejamos fijo el martes la próxima semana y los dejamos invitados Diputado Millado Dado lo importante lo didáctico yo lo felicito profesor usted ¿podríamos partir un poquito antes? porque si no para la profundidad la otra semana digamos sobre este tema porque empezarán a las 2 y media empezar a las 3 ganamos media hora digamos con más profundidad escuchar todavía falta que terminen ellos que falte la CMF etc hay profundidad en el proyecto que es importante escucharlo con más tiempo yo estoy de acuerdo con la necesidad de tener más tiempo pero para no estar cierto con la incertidumbre de lo que vaya a suceder en la sala les propongo que esa sesión la alarguemos un poco más y terminemos a las 5 y media ¿les parece? ya a las 5 y media de 3 a 5 y media y así podemos abordarlo bien el martes de la próxima semana perfecto solamente quisiera agradecer el tiempo que nos dieron que fue bastante grande y la paciencia por oír estas cosas que hacen pueden ser muy técnicas y encantado de volver y le daremos llegar lo que les prometimos respecto a por qué no se cobran interés en los préstamos intradio gracias muchas gracias ya perfecto entonces si no hay más preguntas por ahora les pedimos las disculpas correspondientes y los invitamos para el próximo martes si seguimos con este proyecto pero mañana igual estamos citados pero para otros proyectos así que bueno por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta mira